Grupo Cero, Televisión No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Llegó la Presidenta, ¿eh? Este señor... No se me ven las pies. ¿Qué pasó? Sí, bueno, pero... ¿Qué le pasó, mamá? Que no se ven los pies. ¿Y qué quieres que haga? Que le quite los brazos. No, pero es aquí. ¿Qué? De arriba y de como está abajo. Bueno, los tuyos sí se ven. ¡Gracias! 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 Escuchemos una cosa. ¿Querés cantar? ¡Gracias! 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 Si queremos algún chiste, ven De esos chistes malos que voy a sacar Yo tengo uno Dice, llegaba un borracho A un bar Y dice, feliz año Dice, pero si estamos a 20 de agosto Joder, mi mujer me mata No, estoy Tengo otro Muy bien, gracias El papá que lleva al niño Al trabajo Y cuando llegan al trabajo El niño se pone a llorar desconsoladamente Después de acompañar al padre al trabajo Y dice el padre ¿Pero qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Y dice, que no he visto a los payasos Eso con lo que dices que trabajas Bueno, vamos a hacer un tango Que se titula Callejón No, gracias No, gracias No, gracias Un farolito que parpadea Tumba el viejo sobre tu esquina Tan viento tarde que te ilumina Tal vez murmura ¿Por qué te vas? Tienes armonitos Tienes armonitos Como un rosario Rotos al paso De puro invierno Solos viñal Fiernes y tiernos Tus noches tristes Te impensa Callecón, a los dos bandió el destino Soy un triste peregrino, sin derrotero y sin mujer Callecón, un pasión muy confidente Traigo doblada la frente, y a dónde voy yo no sé Como a mí también, que sangra una herida A vos la una infelida, y a mí me ven los dos Callecón, por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo, adormecer mi dolor Cuando el rocío, moja tus faltas Tú a mala pena, lloras por ella Como de vida, no te deshuellas En un cancario, surco tu mar Solo en las noches, de claras luna Una pareja, viene a enviarte Y al despedirse, suena de tarde Besos sonores, como el cristal Soy un triste peregrino, sin derrotero y sin mujer Una herida, a vos la otra eternidad Y ya no he olvidado, mi amor Ay, amor Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo, adormecer mi dolor ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡ Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición ¿No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar? Déjate vivo otra vez, y olvide el dolor que ayer me cacheteó Rencor, no quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir Este odio maldito que llevo en las venas, me amarga la vida como una condena El mar que me han hecho es ira quieta, que me inunda el pecho de rabia en el miedo La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron La odian por toda la fuerza de mi alma, y es tan fuerte mi odio conforme mi amor Rencor, mi viejo rencor, no quiero sufrir esta pena sin fin Si fría me has muerto una vez, ¿por qué dejaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya se le fue mi hijo, robó en su caición Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida, su triste pasado Va a escupirle encima todo este desprecio, que va a crear mi vida de amargo rector La odio por el daño de mi amor desecho, y por una duda que me escarga el pecho No repitas nunca lo que quería decirte, porque tengo miedo de que seas amor Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¿Alguna sugerencia, deseo, para que quieran escuchar? ¿Alguna petición? ¿Lo decimos? En tu vida no tenía ganas. Al ser el pedido, amablemente. No, porque así me da ni idea, pero... Ay, yo te voy a escuchar la de Dame tu pan. Dame tu pan, venga. Dame tu pan. El día es un poema mío. No, poemas tuyas. A ver qué he dicho. El otro día entendí un verso de ese poema que después de 20 años. Muy bien, que para... Veinte años y hay que conseguir entender un verso. ¿Cómo no? Que conseguí entender un verso. El del placer y la libertad. Yo dije, ¿qué tiene que ver la libertad con el placer? La libertad tiene que ver con todo, acuérdate. Con todo. Con el placer mucho, ¿no? Con el placer, con el no placer... Hay gente que sufre de libertad. Al cuatro. Hay que apretar todos los tornillos. ¿Se puede llegar a una tuerca floja o no? ¿Dónde lees? ¿Dónde? Aquí, aquí. Debería haber alguno suelto. Vamos, ¿qué pasa? Dale, buenas manitas. Dame tu pan. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Por Bulegui. Por Bulegui. Por Bulegui. ¡Vamos! 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 Dame tu leche amor ¡Dame tu leche! Y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne Y mi sangre te contaba mis sueños Y mi sangre te contaba mis sueños Dame tu placer y yo te pedía tu libertad Dame mi libertad y yo preguntaba por el placer Dame tu propio ser, el verdadero Y yo me puse cuatro patas Dame tuyo ese que no te sirve para nada Dame tuyo ese que no te sirve para nada Entonces yo te dije Amor mío, devuélvemelo todo Yo no puedo Devuélvemelo todo Yo no puedo Bravo Bravo, muy bonito Menaza Dentro de unos días La soprano Dolores Granados va a cantar tu canción Soy toda tuya En un auditorio en un pueblo de Madrid Soy toda tuya Al piano Ella lo va a tocar al piano y la va a cantar ¿Quién va a cantar? Ella va a tocar el piano Ella va a tocar el piano y la va a cantar ¿Dónde es eso? Creo que en Buitrago En Belgrado Buitrago Buitrago Belgrado de los pollos Si, Belgrado no es ¿Está lista, no? ¿Cómo es el cañón? No, dale Para ti va muy raro Porque hoy está todo nevado Y todo es ahí en la sierra Sí Está todo conmigo Todo bien Estamos escuchando la soprano Dale amenaza Sí A por ello Anoche estuve soñando Cuando éramos muchachos Y modificábamos la letra de los tangos Y los tangos Los hacíamos semi-pornográficos Por ejemplo Arrépteme sargento Y póngame cadena Si soy un delincuente Que me perdone Dios Yo soy un perro bueno Me llamo el huerto arena Señor me traicionaron Y los mate los dos Las pruebas de la infamia Las traigo en la maleta Las trenzas de mi china Quiero el corazón de él Transformar Arrépteme cadena Y póngame sargento Las pijas bien adentro Hasta hacerme doler ¿Cómo transformábamos los tangos? Esas cosas en el adolescente Flaca, famé y descangallada Te vi una madrugada salir del cabaret No sé Flaca, famé y descajetada Te vi una madrugada salir del cabaret Pare Le dije yo a un cochero Que a un burindiquero Nos trasladó Pronto el caso se produjo Y yo a Dios me sobrepuso Se la mandé Y si era que amigo que va y ven Que ritmo colosal Que papá fue coger Yo que anduve al palo más de un mes Hasta la misma bola Se la enterré Pero me han dicho las monjas Del hospital Que el chancro a mi poronga Me trae mal Y tengo la mala espina Que ni la felicitina me va a poder curar Por culpa de la italiana A la punta de la banana Me la van a ver ¿Cómo lo divertimos? ¿Qué? Es un barrio muy culto Sí Pura cultura Y pensar que yo creí Que era una diosa Fue la puta marraposa Que en mi vida conocí Y así toda A mí me disfrazaban de pollito ¿No? Para que fuera por la murga Y yo era el que decía las porquerías Pero disfrazaba de pollito No sabía cómo quedaba Quedaba espléndido Porque no te imaginás Que un pollito puede decir esa cosa Estoy preocupado Estoy preocupado Hay mucha gente Que está para el auspicio Para el manicomio Y hace psicoanálisis Todavía no Nuestro grupo todavía no pasa Pero si no prestamos atención Va a pasar Pero en varios grupos Pasa Que hay gente Que está para el hospital O psiquiátrico Y está ejerciendo Como psicoanalista Hablando mal Del psicoanálisis Por supuesto ¿No? Claro, Julián Y comiendo del psicoanálisis ¿Cómo? Y comiendo del psicoanálisis Y qué aberración Bueno, comiendo de esa farsa ¿Qué hace? Es una estafa Bueno, pero Y bueno Decir ser psicoanalista Yo ya alerté A la comunidad De Barcelona A la A la Secretaría de Salud De Barcelona Que hay varios Que están haciendo Profanando A pacientes ¿No? Robándole a pacientes Engañando a pacientes Que tienen que tener Más atención Hay tres o cuatro En Barcelona Que no son Ni psicoanalistas Es una mierda No tienen ningún estudio No tienen nada Pero claro No se puede controlar El universo No se puede controlar No se puede Por eso que Lo mejor es Hacer las cosas Correctamente No ser uno de ellos ¿Cómo? No ser uno de ellos No ser Cuidarnos Claro A veces Porque a veces Para pelearte con el enemigo Te transformas en el enemigo Terminás siendo Las más porquerías Que hace él Para pelearte con el enemigo Nada Nada Quiero hacer un programa Que se llama La Televisionalidad ¿No? Y ya tengo el primer En el expo Silvia La Plana Que anuncia El tiempo El tiempo La meteorología Y eso ¿No? Lo que pasa Que engordó dos kilos Y ahora está redondita Más que plana Entonces Hay que avisar Claro Hay que avisarle Que engordar Dos kilos para ella Es mucho Le la redondió ¿No? ¿Se tiene que cambiar la peli? Se sigue llamando La Plana Y está redonda No, en serio Y después Y después Por ejemplo Es increíble Los asesores De imagen Yo no sé Cómo llamarlos Los asesores De publicidad Son más malos Que la peste Pero no malos De maldad Malos de Caca de la vaca Sí Bueno Caca de la vaca Dentro de todo Se puede reciclar Y hacer oxígeno ¿No? Pero Lo que es No se puede hacer nada ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Que se quede Los asesores De imagen Que le van a ayudar Son un desastre Son un desastre Son un desastre No tienen final Entonces finalizan De cualquier manera Pero claro Si finaliza De cualquier manera Un estrés Publicitario Lo transformas En otra cosa Bueno Ya te digo Andá preparando La portada La televisión Antibana Sí Claro Y después Me di cuenta Que envejece La televisión ¿No? Porque Gente Que trabaja En televisión Yo los conozco De joven Yo ya era mayor Adulto Ahora están más Dijo que yo Quiere decir Que hay algo Que los tortura Hay algo Y hay que averiguar Que es lo que los tortura A los trabajadores De la televisión No sé si El estrés No sé Hablando del estrés Tu amigo Javier Lo enterraron En el hospital Por un ataque de estrés ¿Qué es eso? Ataque de estrés Lo que reemplaza Un ataque de angustia De pánico Un pánico De pánico ¿Cómo? Un ataque de pánico De pánico Homosexuales De los sexuos Se quedó aislado De su ámbito Cuando te separas De la masa De tu masa Te quedas Entras en pánico Volvés con tu madre Y volvés con la madre A los 50 años Es duro ¿Qué? Mamá No, un cambio Que te recuerda A eso No, sabes que Lo vi yo Lo vi hace Lo vi antes del ataque Y estuve a punto De preguntarle Pero después Viste meterse Con la gente No me gusta tanto Le iba a preguntar Si le pasaba algo Porque yo lo vi Decaer Y no le Pá, mira vos Terminaron lo que Y yo Jopini Trabaja mucho Ya no estoy Que un cáncer El otro día ¿Ah sí? Sí La semana Hacerte diez Sí Le dije Vos tenés que ver Hacerte ver Por un médico Porque estás enfermo Gravemente Porque lo vi A desgazar En diez días Seis, siete kilos Ya, ve Que cada uno Ese tiene algo Que lo come, ¿no? No lo puedo Sí, a la Bartola Tiro Pero en poco ¿Eh? ¿Quieres un diagnóstico rápido? Le pregunto Si quiere un diagnóstico rápido Magdalena me tiene un miedo pánico Cada vez que me ve Me dice No me diga nada Pero lo que pasa Que acierto No es que Yo le doy Y ella hace Es que ella ya está haciendo Pero no se da cuenta Es que yo estudié medicina Con grandes clínicos Grandes clínicos De acuerdo De Múnich Que te hacía caminar Por el centro De la sala Sin tocar A los pacientes Mirándolo Tenías que saber Qué tenían La fácil Mirándole la cara Tenías que saber No te dejaba Tocar a los pacientes No, y si antes Tocarlo Usted hable con él Ya vos Un clínico Usted hable con él Para saber Dónde va a tocar Hable un rato Hable 15 minutos Y ya va a saber Dónde va a tocar No, no Que ahora toca Todo el cuerpo Para ver dónde duele Múnich era ese Cuando venía El laboratorio Que contradecía Su análisis clínico Mandaba hacer De nuevo el laboratorio Y estaba equivocado El laboratorio Es el que diagnosticó Una fibrilación A 50 metros Por el brazo ¿No? Yo como la tía Que al brazo Hició fibrilación Auricular Rápido Era bueno Era bueno Era muy bueno Además era elegante ¿Vos sabés? Usaba corbatas Unos nudos así Se hacía ¿No? Siempre caminando Derecho Y después trabajé Con el gran Escardó Que era un genio Era pediatra Al lado De Escardó Tiene como 6 meses Sentado al lado Mientras él Hacía la consulta Venía la madre Que había venido Hacía 15 días Con el niño Con angina Y le decía Yo a su hijo No lo atiendo más O usted comienza Su psicoanálisis O yo no atiendo A su hijo Porque se da cuenta Que angina Repetición Los chicos no tienen Tienen Si la madre Le inculca La angina Repetición No, era bueno Fue un grande maestro ¿Viste? Lo de Mune Es inolvidable Inolvidable ¿Por qué? El tipo Decirte que tenés Que hablar con el paciente Un médico clínico Un profesor clínico Que se mete manos Y dice No, antes de tocar Ver a dónde Vas a ir a tocar Y eso se averigua Hablando con el paciente No, yo hice una buena Yo practico Una buena medicina Bueno, después Como psicoanalista Cuando había algo Que era no psicoanalizable La embocaba siempre Mire, déjase de joder Vaya a ver un médico Y envocaba No mandé nunca Un médico Alguien sano Son como Desde que me dieron Una patada No vuelvo Tuve una clarividencia Es difícil encontrar Un hombre de 82 años Que no se arrepienta De nada Por eso tengo La cara que tengo Y que haya hecho Tantas cosas ¿No? ¿Eh? Y que haya hecho Tantas cosas Por ahí me arrepiento De las cosas Que no dije Por ahí Es decir Que son libros Que no escribí todavía Que espero escribir Ahora estoy escribiendo Uno que se llama El Superviejo Va a empezar Con la historia clínica Mi hija Alejandra Está haciendo La historia clínica Mía Y el estado actual Y así empieza el libro Con la historia clínica Y el estado actual Del sujeto Que hay que contar Pero es muy difícil Hay que contar Porque Marquere sabe Viste que contó Todo lo que dijo Pero encerrado en la cárcel Tiraba papelito No, no, no No había sustituido No había nadie No había ninguna mujer Estaba en la cárcel Tiraba papelito por la ventana Y escribía Inventó todo Pero alguien tiene Que contar la verdad El otro día Un anciano Yo al lado de él No soy anciano Soy joven Y me dijo Ayer fue el día Más feliz de mi vida Me di cuenta Que la falta de elección Igual hace gozar A las mujeres El día más feliz De su vida Y había encontrado No No sé qué habrá Él No me conté Le había encontrado Algo que Hacía gozar A las mujeres Sin elección Y yo Y yo viste Siempre Siempre crítico Le dije Con la mano Me dijo No, no No Con la pija Dijo ¿En qué hay de todo? Si a los viejos Los dejan ser Tienen relaciones sexuales Hasta los milanes Porque él piensa Que se le va prohibiendo Se le van prohibiendo Las relaciones Se le van prohibiendo El cuento ese del viejo Que hace así ¿No? Y toda la mesa Cuidado, cuidado Que el abuelo se cae Y dice No Me estaba tirando un pelo ¿No? Dijo así Así Cuidado, cuidado Me da bolasita Después me di cuenta Que el grupo cero Es un poco goísta ¿No? Yo soy el grupo cero ¿No? Porque Genera Grandes talentos Pero se los queda Andá decirle a Cremont Que ya era de otro barrio Mi loca ¿No? Dice así Es que no No Es el grupo cero Que es como si te vendiera El talento Por tu permanencia Virginia me debe 150 años Hay un libro mío De la juventud Que dice No nos atrevemos Al chiste histórico Vivir 200 años Un chiste histórico Pero no es tan difícil ¿No? Yo estudié mucho de eso Porque estaba loco Que quería Que la gente Pero la médula espinal Te morís Por estrangulamiento De la médula Porque la masa ósea Se va achicando Se va achicando Se va achicando Ahí está estrangulando La médula Y ahí te morís Pero eso puede pasar 200 años 250 25 años 38 Que no es Que va a pasar Con el envejecimiento Pero como genera Talento el grupo cero Realmente Pero me di cuenta Que se lo queda todo No sé si está bien o está mal No estoy diciendo Que está mal Es que no lo sé Digo Leo Lo que pasa Y si la apuesta Es a futuro ¿Cómo? Si la apuesta Es a futuro Digo Si ahora El reconocimiento No Pero en el futuro No hay una apuesta Para dentro De 30 40 50 años Esta formación De talento Digo A lo mejor No es el momento De soltarlos La última vez que habré De la edad Digo Estén en figura Hasta 232 Hoy me faltan 50 años Así que Curá el desastre Y le puedo llegar Al tango Qué mal que le hice Al tango Le generé varios tantores De tango De la nada ¿No? Y es genial Conraigué Y Carilda Cometí el único error De mi vida Apareció Carilda Yo hablando con Carilda Carilda muy estudiamos Conmigo Leía mis versos Antes de que la conociera ¿No? Y de golpe Llega Raí Y yo le pregunto ¿Tu hijo? Dijo No, mi esposo Me sentía Abregonzado Pero el único error Que cometí En mi vida A tu hijo Le dije Era jovencito Raíl Era muy jovencito Y ahí está Olga Y Alejandra En el casino Y vino el señor Y me dice Sus dos hijas ¿No? Pero me dijo Me dijo así Lo que no me acuerdo Aunque casi no fue No fue acá en Madrid Estábamos Sería en torre quebrada Y sería en torre quebrada Después me di cuenta Por qué gano En el casino se dice Que soy la única persona Que le gana al casino Todo el mundo lo dice Lo dicen los jugadores Y lo dicen los empleados ¿Tú sabes por qué? Porque todo el mundo Quiere que gane Porque habiendo un ganador Hay esperanza A veces hay algunas viejas Que yo estoy en una máquina Y me voy Y una amiga de ellas Se pone en la máquina Y dice No Estuvo el argentino Está cerca la máquina Y es verdaderamente suerte Porque yo no decido No juego Donde yo tengo que decidir Juego a la máquina Que decide la máquina Es decir Que está en la elección De la máquina La semana que viene Me preguntan Hay un chapo De 18 mil euros Lo tiene que dar Antes de los 20 mil Y yo creo que me lo va a dar ¿Cómo? Lo estoy persiguiendo Desde los 16 mil Ya llevo a 18 ¿Cómo que tiene un saco de 6 mil? Yaco Yaco Ah, yaco Perdón Mirá, se cayó Se cayó lo que regula Cagá Mi abuelo Antonio Morió a los 106 años ¿No? Mi abuela María Tenía cuando el viejo murió 55 años Es decir Que cuando él tenía 55 La raptó Ella tenía 15 años Y no la dejaba a casa Entonces él la raptó Le hizo 12 hijos Y cuando se murió a los 106 Yo le pregunté a la vieja ¿Que hacías el amor con el abuelo? Ah, hasta último momento Con él Chicos, te llaman de ahí Con esa historia Era el único que no se asustaba Me alzaba en brazos Yo me meaba Y él se calaba de risa Cuando yo era muy chiquitito ¿No? Golpeaba las paredes Cuando yo estaba por morir Se dio cuenta Se levantaba a la madrugada Digo, pero las paredes No me quiero morir No me quiero morir Ya tenía 104, 105 años Pero se daba cuenta ¿Eh? Porque no siempre hizo eso Eso lo hizo 3, 4 años antes de morir Con él aprendí Que se muere una sola vez La gente muere a cada rato Vino un médico Y dijo Señora Está liquidado A Nuria tenía No podía mear Y se estaba hinchando Y la María Era la María la Madra ¿No? La bruja de todo el barrio Y calentó agua Y empezó a poner Paños de agua caliente En la barriga Y el viejo meó Y vivió 15 años Qué cosa, ¿no? Curaba el empacho Con un hilo No te tocaba Con un hilo Te hacía así ¿Sabes qué? Curaba el empacho No, no te rías Volví a decir Yo practiqué Pero no conseguí nada Era un hilo Iban cogiendo el hilo Medían Y si la mano Llegaba encima del estómago Era que estabas empacho Sí, pero después Te curaban el empacho Con el hilo Y oración Se usaba bastante El curanderismo En la Argentina ¿Qué? Que antiguamente Se usaba mucho El curanderismo En la Argentina En la Argentina En la Argentina Le curaban la torcedura De De Una torcedura Que se te inflamaba La articulación Y todo Con unos granitos De trigo En un vaso de agua Te curaban La torcedura ¿Por qué no cantas una canción? Pero Virginia puede bailar antes Así nos calienta un poquitín Que el ambiente Está un poco frío Y ella también Es que aquí está abierto Y aquí también Norma tiene el mando ¿No? ¿Quién tiene frío? Elena Que hace un poco de fresco ¿Y qué le vas a quedar con los patos? ¿No tiene frío? No, no Acabó No No Vamos a jugar y volvemos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bah 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 ah Aigle de maracón mandó donde regresa guía y nos ventas Nos importamos con nosotros la letra C'est lui qui ne se contamine pas Aveugle son être face au scandale de la chieuse Et les chandelles jardins nous attendent pour étancher la soif De petites étoiles jaillissent dans nos mains Église silencieusement vers la vie nous Pour adverner les origines La lumière des étoiles est insuffisante Nous chercherons le soleil Votre destinée, la paix La lumière des étoiles est insuffisante C'est un poema traducido al français Un poema de Miguel Oscar Menaza Traducido al français por Claude Luque Y ahora voy a cantar nuestra canción preferida Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! soñando está, el viento gime su canto en los sanzales, la noche se estremece, iré con la dronca. Llegan dos hombres, son dos rivales, que en dios fríos los definirán, que el brazo diga quién tiene más derecho a desflorar los besos de la mujer fatal. Mientras los guapos con entereza juegan su vida con ansia fiera, allá en el baile la modita imada sólo recuerda de qué mujer en la fragancia que dan los fuelle provocativo su cuerpo ondula en la serpiente que en la pupila guarda el veneno de su pasión. Los dos rivales no se dan al sex, más todavía están de pie, amaga el brazo, chispean los facones y brillan la mirada cargada de rencor. Pensá que el tango es una música popular. Es el surrealismo americano, no hay surrealismo en América, sólo el tango. No me digas que no es surrealismo. Dígame madre, si es cierto que la ingrata aprovechando que estoy preso me engañó y si es cierto que al currete lo han llevado a la casa de los pibes sin hogar. Si así fuera, malaya con la ingrata, juro que de salir y entonces vieja. Bueno, no, 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 no. Con la cronquicia en la recta que esa deuda combinada se desalga. Para volver a entrar a cárcel, ¿no? ¿Eh? ¿Vuelve a entrar a cárcel? Sí. Y bueno, ¿qué querés? Dice el tipo, dice. ¿Cómo es? Sí, cuando salí de la cárcel extraño a los compañeros de la casa, sí. Algunos vuelven nada más que por eso. Reinciden en el crimen o en el delito para volver a la cárcel con los amigos. Gracias a ver, como puede. Madre, si tanto te han herido porque se niegas al olvido porque prefieres solar lo que he perdido 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 Vives inútilmente triste yo sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena tan buena como fuiste por amor fue lo que pasó fue lo que pasó una vez ¿qué pasa, qué? lo que pasó fue lo que pasó una vez lo que después dejó de ser lo que han dado por el amor fue lo que amaba en el corazón bueno, desde producción nos indican que tenemos que dejar lugar para el próximo acto ¿cómo? digo que desde producción nos están avisando que tenemos que dejar el lugar para el próximo acto muy bien así que seguimos el sábado que viene un abrazo chao muchas gracias